No soy más que una niña a la que todos empujan y patean. ¿Cómo te atreves a desobedecer? Aún así, encontraré mi verdadero hogar. Reyyan Sadoglu. Bendiciones para la pareja. Honrarás a tus padres como merecen. Juro que voy a vengarlos. Yo no le robé el novio a nadie. Tú y yo somos enemigas. No puedo quitarte los ojos de encima. Me cuesta mucho trabajo alejarme de ti, Reyyan. El Kai, Amor y Venganza. Estreno martes 22 de junio por Telemundo. ¡Gracias!